Para mi compadre Feiyomix, que ya están presentes, también les mandamos un saludote. Vamos a bailar, reiniciamos con música, con sabor a Colombia. Vámonos al centro de la pista, todo mundo a bailar este acordeón, este acordeón que se le perdió al Meritito Lucifer. ¡Ándale! ¡Oye! ¡Sabroso! Saludos para la pequeña Ale, para Marta Gutis, ese cachimán, Camito Pato, Miguel Paisa, Ángel, el famoso Porro, todas las bandas de San Salvador Atenco, aquí reportándose con ilusión latina. Venga el sabor, reiniciamos con sabor a Colombia. ¡Ándale! Saludos para la flaquita, para Margarita González, mi pequeña Jimena, el famoso Joyy, ¡Ándale! Saludos para la banda Decentes, Santo Tomás Apimilcozlo. Para el gallo, el famoso Germán Jacinta, para el Mickey Cien por Siempre, ¡Ándale! ¡Llegó el famoso Panda! ¡Ya nos acompaña el Panda, eh! ¡Toda la banda Berraca! ¡Ándale Panda! ¡Llegó la banda de... ¡Llegó toda la banda sabrosa! ¡Allá en Tlaminca! ¡Esa noche, Chico Solitario! ¡Ya nos acompaña San Nicolás Tlaminca! ¡Para el Pampi! ¡Es a Nelly! ¡Vamos a mandar saludos para el Pablín! ¡El Tomás! ¡El famoso Negro! ¡Toda la banda! ¡Ándale! ¡Ese es el motor del Bampi! ¡Que estábamos pintando, eh! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia con sabor a Colombia! ¡Toda la banda de sensación, Caney! ¡Para el chivo! ¡Richard Márquez! ¡Ya nos acompaña! ¡Un saludante! ¡Llegó Alberto Najera, eh! ¡La magia de perutecnia! ¡Ahora! ¡La magia de los ritmos! ¡Dicen! ¡Claro para la universidad Méndez! ¡Ay, de San Jerónimo! ¡Tes Coco! ¡Para Pedro, Leti, Arei! ¡Edwin, Efraín, Jonathan! ¡Hoy, Mañan y Siempre! ¡Llegaron los gorro congueos! ¡Diana! ¡Arlet! ¡Maira Mendoza! ¡Oigo, religióneros, eh! ¡Mi compadre Richard! ¡Sabroso, dice! ¡Hoy, de San Vicente, Chico de Loapan! ¡Para Ale y su chavo! ¡Para se acompañan, eh! ¡Hola, bandas! ¡Ya en San Vicente! ¡Antonio! ¡El Cibocané! ¡Hola, bandota! ¡Hoy, Mañan y Siempre! ¡Una cumbia! ¡Con sabor a Colombia! ¡Dicen! ¡Salserita coqueta! ¡La filmando desde! ¡Agonice! ¡Se acaba el tema! ¡Una cumbia con sabor a Colombia! ¡Ya se va! ¡Dicen! 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 Estamos reiniciando en este programa Buenas noches a la gente que ya nos acompaña Tenemos una invitación rápidamente Próximo 20 de abril 2019 La presencia de Don Peter Superdenke En Riva Palacio Aniversario de los Perros Negros La familia Coba invita ¡Dicen!